El Foro Guadarrama, promovido por Castilla y León Económica, se ha consolidado como el punto de encuentro empresarial más importante entre ambas comunidades autónomas durante la última década. En sus ediciones han participado ponentes de prestigio como José Ignacio Gori Golcearit, presidente de CaixaBank, Clemente González Soler, presidente del Grupo Alibérico, Alberto Zoilo Álvarez, presidente del Grupo Antonio Álvarez, Pablo Álvarez, consejero delegado de Bodegas Vega Sicilia, Isidoro Alanís, presidente de Global Exchange y de Empresa Familiar de Castilla y León, Maripaz Robina, presidenta de Michelin España Portugal, Rocío Herbella, consejera delegada de ProSol, Tomás Pascual, presidente de Pascual, Ricardo García, vicepresidente ejecutivo de la región sur de Europa de Venteller, Jesús Ponce, presidente y director general de Novartis España, Inés Justay, presidenta del Grupo Juste, Javier Dueñas, consejero delegado de Campofrío España y Ángel Rodríguez Dagonilla, presidente de Ibeco España y director mundial de Manufacturing del Grupo Ibeco. A nivel institucional, el Foro Guadarrama ha estado respaldado con la presencia de los consejeros de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Castilla y León y en las últimas ediciones por los presidentes de los dos gobiernos autonómicos, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco. Además, con el fin de facilitar el acceso de las empresas de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid a los mercados exteriores, en el marco del Foro Guadarrama se han entrejado los premios internacionales a 32 embajadas, como son Marruecos, México, Francia, Argentina, Israel, Italia, Japón, China, Kazajistán, Perú, Portugal, Alemania, la India, Tailandia, Brasil, Filipinas, República Checa, Canadá, Estados Unidos, Singapur, Suecia, Suiza, Australia, Reino Unido, Polonia, República de Indonesia, Turquía, Chile, Ecuador, Jordania, Rumanía y Vietnam. Otro dato que avala el éxito del Foro Guadarrama es que desde su constitución en 2015, más de 2.200 empresarios y directivos han asistido a las diferentes ediciones de un evento que siempre ha tenido su aforo completo. A lo largo de estos 10 años, el Foro Guadarrama constata el potencial de aprovechar las inercias y las alianzas entre las empresas de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León para ampliar sus negocios y aumentar su competitividad.